Soñados Oye, Richie ¿Cómo te quiero tanto mujer? No puedo vivir sin ti Hoy quiero que sepas que te amo Te pido un poco de tu amor Solo una mirada bastó Para enamorarme de ti Hoy quiero regalarte mi cariño El amor que yo siento hacia ti La reina de mi amor eres tú Mi verdadero amor eres tú Soñados Y en San Pedro La Joya Roberto Y Flor González Y a tu sabe DJ Agus 503 Y en Puebla Acel Rodríguez Música ¿Cómo te quiero tanto mujer? No puedo vivir sin ti Hoy quiero que sepas que te amo Te pido un poco de tu amor Solo una mirada bastó Para enamorarme de ti Hoy quiero regalarte mi cariño El amor que yo siento hacia ti La reina de mi cariño La reina de mi amor eres tú Mi verdadero amor eres tú Soñados 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 Soñados